Y ahora, Flor, ¿es verdad que te compraste un teatro, Flor? Y estamos en eso. ¡Oh! ¡Ay, Flor! ¡Pero con toda esta vida! O sea, pero vos podés creer. Y porque la verdad que tengo ganas ya de... He pasado por todos los teatros más importantes. De Carlos Paz, el teatro de... Claro, estuve por todos los teatros de Carlos Paz. Y viste que el año pasado cuando vine, que me producía la obra, y que un montón de cosas se habían cambiado. La ponías toda ahí. Claro, exactamente. Y la verdad que nos fue muy bien. Nos fue muy bien. La gente me siguió apoyando. Y tengo ganas de invertir en Carlos Paz. Muchísimas ganas. Así que está todo... Porque cuando no trabajes o cuando no tengas ganas de trabajar, te haces otra obra. Pero obvio. Aparte, un teatro, viste, es para nosotros importante. Ay, sí, por favor. Para hacer cosas, producir, que vengan otros artistas. La verdad que estoy feliz. Y más en esa ciudad que de verdad me ha dado tanto, 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 que le estoy tan agradecida que digo, nada, tengo ganas de quedarme. ¡Qué bueno! Reinvierte. Reinvierte. Sí, la producción de los espectáculos son de primerísima línea. Que está bien. Si vos ganás plata en esta profesión, hay que reinvertir. Y ella reinvierte. Tiene que ser así. Es la única manera, viste, de eso. Apuesta al espectáculo. Totalmente. Aparte, porque la gente paga una entrada para verte, viste. El teatro que vamos a ver es el Holiday, que es el que estamos ahí en tratativa de comprarlo. Y la verdad que es un teatro increíble, con unas butacas maravillosas que se va a retapizar todo el teatro nuevamente. Va a haber como un sector VIP que se va a hacer todo en la primera fila. Este como hay afuera, que hay en Las Vegas, que tenés lugares donde te dan champán, donde te dan algo, aperitivo, algo para comer. Y está bueno. Ahí se agrega un pullman. Así que la verdad que estoy feliz, muy contenta. Sí, además no son las butacas tradicionales. Son los butacones. No. Ay, qué bien. Que las butacas son siempre tan... Viste como los cines, los Holiday. ¿Eh? Como los cines. Sí. Con los butacones. Pero claro. Exactamente. Ay, qué genial. La gente va a entrar y ya se siente, viste, que la gente se va al teatro y se produce. O sea, que van los dos, pero con otra obra. Una comedia nuevamente. Con otra obra. Un policial. La gente va a entrar y ya se va a entrar y ya se va a entrar y ya se va a entrar.